Si nos volvemos a ver con tiempo aquí No sé si puede esconder lo que siento por ti No se me quitan esas ganas que entre tú y yo Nos tenemos desde que te conocí Y aunque lo niegues tú, aún sé que piensas en mí Yo sé que estás pensando en mí loca Estos versos nunca se revocan Tú eres el diablo y estos ojos son los que te invocan No te olvidé, nada que ver, el tiempo nos sofoca Estamos bien, solo que a veces alguien se equivoca Eres un flashback que nunca se me desenfoca Se mira pero no se toca Tú sabes que esto siempre sale from the soul, yeah Y es por eso que esto sale como un sold out I gotta find a way, y no se siente bien Estar pensando en tantas cosas, gotta love to say Todo termina, y eso lo sabemos bien Y si me imaginas, do you wanna play again? Estamos solos tú y yo en mi habitación Por fuera hay paz, pero por dentro solo hay confusión Si es que se acaba todo esto hay que pedir perdón Y sé de todo, lo malo es que no hay solución Si no volvemos a ver con tiempo aquí No sé si puede esconder lo que siento por ti No se me quitan esas ganas que entre tú y yo Girl, nos tenemos desde que te conocí Y aunque lo niegues tú, aún sé que piensas en mí No puedes ocultar lo que tenemos Menos si quieres taparlo con alguno de tus dedos No lo tapas ni con un castillo, ni con un avión Se te nota y se me nota cuando escribo esta canción Cuando miro hacia el vacío mientras otros me conversan Cuando casi me atropellan por mi mente tan dispersa La distancia es un villano que acaricia a un gato persa Y aunque ya no me conversas, el amor es más que verse No, eso que lo nuestro no funciona Pues a mí no me funciona Mi mente ya no siente y corazón ya no razona Me meto de un clavado a una piscina de cerveza Nado de espaldas escupiendo cual pileta Y si existiera una receta pa' sacarte de mis sueños Pagaría lo que tengo, no lo niego Quieres salvar tu orgullo, más no me vas a mentir Yo sé que piensas en mí Si no volvemos a ver con tiempo aquí No sé si puedo esconder lo que siento por ti No se me quitan esas ganas que entre tú y a un girl Nos tenemos desde que te conocí Y aunque lo niegues tú Aún sé que piensas en mí